hola cómo están yo espero que se encuentren muy bien como ya pudieron ver en el título del vídeo de hoy vamos a abrir bueno vamos a estarles mostrando las compras que hice para la vida para empezar pues no puede faltar un mega pino un mega pino navideño les muestro mi mega pino navideño es este de por aquí está súper grande es súper súper grande así es sencillo por lo pronto por lo pronto en lo que compré uno más grande es el pino que vamos a tener este año y este lo estoy comprando en un guay ahora les voy a mostrar las esferas que le voy a poner al pino que son estas de por aquí que son unas de como en forma de mickey dejen por si puedo sacar una para enseñárselas así son hoy también chiquititas y pues trae sus sus hilitos aquí para para que se los pongas y estas son las esferas y la voy a combinar con plateado roce con plateado hacer el árbol estas son las otras esferas y estas son más pequeñitas de dos tamaños la miel le voy a estar colocando de esas cosas aquí que no sé cómo se llaman pero son así traen unas florecillas ahí y traen una bolita aquí una esfera entonces voy a estar colocando estas compré tres para metérselas así a ver si me caben porque pues como pudieron ver está bien pequeño compré estas tazas no son lo más lindo son como que los duendes de santa compré dos esta no dice nada y esta si dice merry christmas compré dos para los foquillos compré estas de aquí que son en forma de estrella compré que son creo que 50 luces estaba muy chiquitito entonces compré pues la que traía menos y déjenme las sacos para mostrárselas son así vienen creo que cuatro colores y vienen cuatro colores esas son las luces que le voy a hacer colocando mi pino y les voy a mostrar las otras esferas que le compré estas son más grandes son también de mickey son igual que esas se pueden fijar que vienen diferentes vienen tres diferentes igual estas de estas nada más estuve comprando unas pues como les digo está muy chiquitito mi pino y estuve comprando estas como con pelitos de diamantina o no sé vienen dos pero a veces se le cayó el hilito así son y para el centro de mesa pues de mi mesa estuve comprando estas de aquí no sé cómo se le llaman candelabros o algo así uno es más chiquito que el otro pensé que estaba trozado no es como que un defecto del vidrio pero no nosotros se ve vacías es uno más chiquito y uno más grande en estos voy a estar colocando estas de aquí que vienen estos vienen plateado con no dorado con rojo estos vienen plateado con rojo estos vienen plateado con verde y las llamadas ya son iguales pero esos son los que les va a estar colocando tres en uno y tres en otro se me olvidó enseñarles la estrella de mi pino está pero preciosa es así está bien linda y para poder sostenerlos porque pues están muy muy grandes estos para eso están muy chiquitos se van a estar como cayendo entonces compré esta bolita de dulces de aquí para ponérselos aquí adentro lo voy a estar llenando como por la mitad y ya lo voy a estar encajando los palitos ahí adentro y que más que más ah y compré estos gorritos de aquí para navidad compré color dorado para mujeres y color plateado para hombres son así están muy lindos estos son los para mujeres y les enseño los dorados son estos de aquí para los hombres están súper 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 lindos y estos son los que vamos a estar usando para navidad bueno hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado el resultado de mi pino lo voy a poner en mi instagram voy a dejar aquí mi instagram acá abajo por si gustan seguirme para ver el resultado de mi mega pino y este espero que les haya gustado le den like lo compartan y nos vemos hasta el próximo video chao y y y y y y y